Tras tanto, en Quibdó, el rector de una universidad y un profesor fueron víctimas de varios atentados. El docente recibió cuatro impactos de bala, por lo que tuvo que ser traslado a Medellín de urgencia. Al parecer, los dos trabajadores de la educación habían recibido amenazas. El docente de 65 años fue atacado por un joven, al parecer menor de edad, que llegó hasta esta cerrajería ubicada en el barrio Medrano de Quibdó. Llegó de una vez a buscarlo y a darle los tiros de una vez, y él lo agarró y no lo soltaba. Pero ustedes ya les habían hecho una amenaza, ¿no? Sí, ya mandó jamás. Tras el ataque, el docente tuvo que ser remitido de emergencia a un hospital de Medellín. Recibió unos impactos de bala de altura a la cabeza, pero ninguno penetró, todos fueron rozando parte de cuello. Esto va a ser remitido hacia la ciudad de Medellín por seguimiento neurológico. El rector de la Universidad Tecnológica del Chocó también fue víctima de otro atentado. Un hombre llegó hasta su vivienda para dispararle. Al parecer, los dos trabajadores de la educación habrían recibido amenazas. La situación de unas acciones extorsivas que se están llevando por estos delincuentes, alias denominados los mexicanos. Tres personas detenidas y un menor aprehendido permanecen bajo disposición de las autoridades por estos hechos. ¡Gracias!